Es la entrada a la heroica ciudad Juárez, la puerta que divide el primero y tercer mundo y también el punto donde convergen. La vorágine donde el ciudadano y el visitante asumen el esplendor y la decadencia. La principal entrada a la ciudad entre la glorieta del kilómetro 20 y el umbral del milenio se destaca por su triste y deplorable imagen y es que el viajero sabe que va llegando a Juárez porque algo huele mal por el basurero municipal que con los vientos del norte mantienen los malos olores en el principal acceso de la ciudad. Kilómetros antes de la glorieta del 2020 miles de esqueletos de automóviles camionetas y demás chatarra de transporte terrestre se encuentran apilados en ambos lados de la carretera recordando las películas futuristas posguerra nuclear. Sumado a ello está el olor a basura ya que en el kilómetro 27 se encuentra el relleno sanitario a donde diariamente son trasladados cientos de toneladas de desechos domésticos así como del sector productivo y de servicios. Los camiones que trasladan los residuos recorren el último tramo entre la glorieta y el basurero dejando una estela de basura a su paso porque sus contenedores están a su máxima capacidad afeando aún más la principal entrada de la ciudad fronteriza más importante de México. En el primer día de gobierno inicio de la recién estrenada administración municipal el presidente Cruz Pérez Cuellar dio el banderazo de arranque al trabajo de limpieza y remozamiento de la entrada sur de la ciudad. El proyecto se informó abarcaría desde la glorieta del kilómetro 20 hasta la avenida 16 de septiembre. A la par también se realizaría un proyecto de embellecimiento que va desde la misma glorieta hasta el bulevar Zaragoza. En acciones coordinadas de las direcciones generales de obras públicas y servicios públicos municipales según se dio a conocer de manera oficial. Han transcurrido varias semanas desde entonces y la basura y el desorden siguen dominando el paisaje. En el principal acceso a la ciudad una condición que no merece Juárez sobre todo porque se puso en marcha oficialmente un programa de limpieza que no muestra resultados tangibles por negligencia, omisión o simulación.